Bueno, la verdad es que yo empecé haciendo doblaje pensando que podría yo trabajar y que nadie nunca me iba a reconocer, ¿no? O sea que siempre iba a ser anónima y de repente de unos años para acá como que ya no soy tan anónima y la gente ya me reconoce y me saluda y me invitan a convenciones y no solo en la República Mexicana sino también en Sudamérica. He recorrido gran parte de Sudamérica y la verdad es que me parece maravilloso. He hecho personajes como Sailor Moon, como lo dijiste, Milk, Chaus. A Milk la hice por ejemplo en Dragon Ball desde que estaba chiquita, desde niña. Y bueno, conforme fue creciendo le fui cambiando la voz. Este, Chaus también de esa misma serie, hice al niño de Alf, hice a Brendan y Dana en Paso a Paso, a Ryan en Mejorando la Casa, a Charlene en Los Dinosaurios, a Lisa Simpson, Angélica de Aventuras en Pañales y bueno, muchísisísimos personajes más. Ah, pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho Sailor Moon y Lisa Simpson, son como mis favoritos. Y bueno, Angélica, este, creo que es el único personaje que he hecho diferente porque si te das cuenta casi todos los personajes que a mí me dan son los dulces y tiernos y Angélica fue la única que me dieron traviesa, gritona, entonces esa es como diferente, ¿no? Entonces esa también me gusta mucho. Si te das cuenta, yo a pesar de que ya soy una persona mayor, mi voz sigue siendo aguda. No ha cambiado mucho. Entonces, obviamente hace 15 años, pues menos. Y era muy fácil para mí subirla, bajarla, en fin, ahora sí me cansó más, ya tratando de hacer agudos. Pero, este, hace 15 años, pues no, para mí era de lo más fácil hacer, este, la voz de Serena. Y más que en aquella época yo, los personajes que hacía eran de la edad de Serena. Hacer a la reina, a la neorreina, era nada más bajar un poco mi voz, hacerla un poco más como hablo ahora. Y bueno, me parece maravilloso. Si es verdad que va a llegar la nueva serie a México el próximo año, pues ojalá me inviten a participar porque ni siquiera sabemos si realmente va a llegar a México porque podría doblarse en cualquier lugar de Sudamérica, donde se hace doblaje también. Entonces, pues lo único que sí me gustaría es que llegara aquí a México y que nosotras volviéramos a ser la voz, ¿no? Soy una Señor Scout que lucha por el amor y la justicia. Un saludo para todos mis amigos de Acon, soy Sailor Moon.